Ya está una muy probable alineación para el juego de Juárez y Chivas esta noche en el Benito Juárez allá en la frontera. Y habrá cambios por parte del técnico del rebaño Velko Paunovic, así es que quédense para que se enteren de cómo estará la situación. ¿Cuál sería su alineación ideal? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas las plataformas como Jesús Bernal para que puedan disfrutar de mucho más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bien, pues el equipo del Guadalajara ya está en Ciudad Juárez desde la noche de ayer, arribaron a esta ciudad, donde fueron bien recibidos por la afición, donde el equipo del Guadalajara es muy querido también y seguramente muchos paisanos brincaron la frontera para poderlos ver de cerca y donde seguramente el día de hoy veremos un lleno. El técnico Velko Paunovic ha estado trabajando durante toda la semana en lo que será este partido, en corregir ciertas cosas que no le han gustado y no le han parecido de su equipo y por eso la alineación con la cual estará enfrentando a Braavos tendrá algunas modificaciones para el partido del día de hoy, sobre todo en defensa. Y vamos a repasar qué jugadores son los que van a intervenir en este partido. En la portería va Miguel Elhuacho Jiménez, ya está clarísimo, Velko Paunovic lo ha declarado, él es su arquero uno por ahora. No sé qué ocurre después, pero por ahora es el portero uno de las chivas, así es que lo va a respaldar y lo va a tener ahí al buen Guacho Jiménez. Después está el caso de Chapo Sánchez, que ocupará el lugar de Alan Mosso en la lateral derecha, es la primera modificación. Tiba y Chiquete en la central, ahí seguimos igual, y en la lateral izquierda va Alejandro Mayorga. ¿Por qué? Porque Cristian, el chicote Calderón, está lesionado, le faltan dos o tres semanas más de recuperación y por eso no podrá estar con Chivas. Muy desafortunado porque ya se había ganado el lugar titular. Medio campo, Guti, Nene y Pocho. No le mueve, quiere su mejor talento disponible dentro del terreno de juego y por eso es que busca poner a estos tres jugadores. Adelante. Alvarado, Marín y Vega. Tampoco le mueve, apuesta por la experiencia de estos futbolistas y es la manera en la que ha conformado el equipo, el técnico Felko Paunovic. Así es que con modificaciones para enfrentar a Bravos, después de lo que ocurrió en el League Cup, con muchas dudas, por supuesto, con respecto a lo que pueda mostrar el equipo de Chivas porque en dos meses nos ha mostrado dos caras totalmente distintas. La del gran arranque de torneo con tres victorias y la del desastroso papel que hicieron en la League Cup con dos derrotas. Entonces este puede ser un partido que pueda catapultar al equipo tapatío y que lo haga lucir de buena manera, lo haga mantenerse en el liderato general y que convenza de nueva cuenta a su afición, a su gente, de que Chivas puede estar otra vez para cosas importantes. El tema de la convocatoria, que es otro que ha generado un sinfín de polémica. Y a continuación les platico por qué. Vamos a repasar quiénes son los jugadores disponibles para este partido que convoca Felko Paunovic. Los porteros, Miguel Jiménez y el tal Arrangel. Defensas, Alejandro Mayorga, Chapo Sánchez, Alan Mosso, Raúl Martínez, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda y El Pollo Briseño. Mediocampistas, Rubén El Oso González, Lalo Torres, Eric Gutiérrez, Fernando Beltrán, Víctor El Pocho Guzmán y Pabel Pérez. Atacantes, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Ricardo Marín, Alexis Vega, Yael Padilla, Roberto Alvarado y Jesús Brígido, el equipo considerado por el técnico Velko Paunovic. Tres elementos no están convocados. Irán Mier, que bueno, ya prácticamente no lo toman en cuenta. El caso de Isaac Brizuela, que entiendo su tema va con que la competencia se ha incrementado con la aparición de Yael Padilla y Brígido. Entonces, evidentemente, con una competencia más elevada se reducen sus posibilidades de juego. Y el otro es Oscar Wally, que es el que genera muchísimo ruido, porque el arquero llega como refuerzo a poner competencia en una zona donde Chivas es muy débil y el técnico Velko Paunovic, tal parece que no lo quiere. Ni siquiera lo convoca, lo ha relegado a ser el tercer portero, va a tener minutos hasta los juegos amistosos, o sea, una situación rara, una situación compleja en torno a Oscar Wally. Entonces, por ahí está la polémica por las decisiones, pero al final el técnico es el que decide. El partido del día de hoy es de vital importancia para el equipo de Chivas, porque enfrenta al tercer lugar, que tiene siete puntos, que es Juárez, y Chivas es líder con nueve. Entonces, de entrada el liderato está en juego. Si Juárez gana, bajará Chivas de la cima del torneo. Bueno, el punto es que yo creo que más allá del resultado, lo que la gente y lo que queremos ver es un equipo de Chivas con esta capacidad de reponerse a todo esto que le ha pasado, y de mostrar un fútbol mucho mejor del que exhibió en los Estados Unidos. Obviamente va de la mano con el hecho de que algunos jugadores eleven su nivel, pero son ahí varias cosas que comienzan a generar ruido en el entorno del equipo tapatío y que lo mejor sería apagar toda esa presión que se comienza a vivir. ¿Cómo se apaga? Con un triunfo. Nada más. Y el partido del día de hoy, Juárez contra Chivas, lo podrán ver en México a las nueve de la noche, tiempo del centro, será transmitido por Fox Sports y por VIX Plus. Recuerden que VIX tiene ya todos los juegos de la liga, entonces lo pueden ver por ahí también. Para Estados Unidos y Canadá, el partido va por Fox Deportes y por VIX Plus también. En Estados Unidos y Canadá, el juego es a las once de la noche, tiempo del este, ocho de la noche, tiempo del pacífico, para que puedan disfrutar de este enfrentamiento. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.